de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, se reunió en Pekín con el enviado especial de los Estados Unidos para Asuntos Climáticos, John Kerry, para discutir la cooperación en materia de cambio climático y estabilizar las relaciones entre ambos países, al menos. Eso dicen ellos. Durante el encuentro, Wang enfatizó la importancia de mantener relaciones estables entre ambos países. Actualmente están en mínimos históricos. También destacó la necesidad de eliminar cualquier interferencia para regresar a un camino de desarrollo saludable, según se informó en un comunicado del Ministerio de Exteriores chino. Ambas partes reconocieron el enorme potencial de cooperación en el ámbito del cambio climático y la importancia de contar con el entendimiento y el apoyo de sus respectivos ciudadanos, según precisa la nota. Además, el país asiático espera que Estados Unidos adopte una política que ellos llaman racional, pragmática y positiva hacia China, mientras mantiene el principio de una sola China y aborda adecuadamente la cuestión del estatus político de Taiwán. John Kerry aseguró que su país siempre ha mantenido el principio de una sola China y que está dispuesto a fortalecer la cooperación con un espíritu de respeto mutuo. Recordemos que John Kerry fue de los artífices durante la administración Obama del deshielo con La Habana. Que no se te pase. Se ha ordenado a la Interpol la entrega de manera inmediata de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo Carvajal. Debe ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos, una vez conocida la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declara infundada la demanda presentada por el militar venezolano. Estados Unidos le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y terrorismo. La petición, tampoco de asilo que realizó su defensa, va a paralizar su entrega. Una vez alcanzada la medida cautelar que logró el Tribunal Europeo mientras resolvía la demanda, la sección tercera de la audiencia insta a Interpol a la entrega del reclamado en ejecución de lo acordado por el Pleno de la Sala de lo Penal en noviembre de 2019, así como en los autos del 26 de noviembre y el 3 de diciembre del 2021, porque esto viene dando vuelta por los tribunales hace tiempo. Esta sala está ordenando que se comunique esta resolución a la Embajada de los Estados Unidos en España y al director del centro penitenciario, donde el reclamado se encuentra interno, la prisión madrileña de Estremera. Y de este modo, el pollo deja de ser gallo cantor en Europa y se dirige a los Estados Unidos. Que no se te pase. Elon Musk dice que Twitter sigue perdiendo dinero porque la publicidad se ha reducido a la mitad. En respuesta a un tuit que ofrecía consejos comerciales, Elon Musk tuiteó, todavía tenemos un flujo de caja negativo debido alrededor de una caída del 50% en los ingresos por publicidad más una gran carga de deuda. Necesitamos alcanzar un flujo de caja positivo antes de que podamos permitirnos el lujo de cualquier otra cosa, concluyó. Desde que se hizo cargo de Twitter en un acuerdo de 44 mil millones de dólares el otoño pasado, Elon Musk ha tratado de tranquilizar a los anunciantes que estaban preocupados por la destitución de los altos ejecutivos, los despidos generalizados y un enfoque diferente para la moderación de su contenido. Algunos usuarios de alto perfil que habían sido prohibidos se les permitió volver al sitio. Que no se te pase, que es una gran noticia. Hay resultados de un ensayo en fase 3 con el medicamento Donanebap. Está mostrando que ralentiza el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer en un 35%, todo esto en diagnósticos tempranos de la enfermedad. El Donanebap es un anticuerpo monoclonal como los otros dos nuevos fármacos contra el Alzheimer. Aducanubap, comercializado con el nombre de Adulgel, y Lecanebap, que se comercializa con el nombre de Lecanebap. Estos medicamentos atacan a las placas cerebrales formadas por una proteína llamada amiloide. Alteran la función celular y provocan una rápida propagación de otra proteína llamada TAU. Tanto el amiloide como la TAU contribuyen al desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Los resultados son muy prometedores, gracias a Dios. No obstante, estos fármacos funcionan mejor en las primeras fases de la enfermedad y serán necesarias otras terapias para ayudar a las personas con la enfermedad avanzada. Recordemos, pónganse la mano en el pecho, más de 50 millones de personas en todo el mundo conviven con el Alzheimer, una enfermedad degenerativa sin cura para la que cualquier avance es una esperanza. Por cierto, durante la temporada pasada de inscripción al Medicare, muchas más personas se unieron a Cano llamando al 786-270-0569 para que el camino hacia la salud total sea lo más fácil posible, porque en Cano contamos con un experto y amable equipo de servicios sociales que está disponible para ayudarte con las diferentes aplicaciones y renovaciones. Y tú, por fin tú conoces el programa Access. Oye, Access es donde tú puedes renovar los sellos de alimentos. Si te dicen que sí con los sellos de alimentos, muy probable que tú puedas aplicar y tener un buen resultado con el Medicaid. No lo has hecho. Llama, por favor, al 786-270-0569. Nosotros te ayudamos para que puedas recibir los beneficios a través del Seguro Social llamando al 786-270-0569. Te brindaremos apoyo para adquirir acceso al Internet de bajos recursos. Una aplicación con una respuesta positiva te abre las puertas de otras. Programas como los famosos celulares del gobierno. Crédito para la electricidad en hogares de bajos ingresos. Programas de viviendas asequibles. Pases de autobús. Servicios de transportación especial a través del condado. Todo esto está disponible con una llamada al 786-270-0569. No tienes nada de esto. Tampoco has llamado. No hay una voz experta que te diga si sí o si no. Todo depende de que no te has atrevido hacer la llamada que puede cambiar con tu vida. ¿Qué estás esperando? 786-270-0569. Un reconocido equipo de servicios sociales cuenta con un personal amable que está pensando en ti en el 786-270-0569. Hay una muy buena noticia. Si tú estás viendo este programa en Tampa, si en la bahía de Tampa me estás escuchando hablar alto y claro, la gran noticia es que tú podrías clasificar para todos los beneficios que recién he enumerado. El número para ponerte en comunicación con nuestro equipo de servicios sociales en Tampa ya está ahora mismo en pantalla. Mira el número, anótalo, llámanos, danos la oportunidad de ayudarte. Gracias por la sintonía. Soy Sánchez Gras. Vuelvo enseguida.